En primer lugar, ¿qué quieres comprar? Saber de qué dinero disponemos y qué te gustaría comprar, nos ayuda a establecer un presupuesto fijo y poder financiar de manera cómoda la compra de vuestra casa. En segundo lugar, vamos a empezar con la búsqueda de tu casa. Teniendo en cuenta tus necesidades, seguiremos los siguientes requisitos. Infraestructuras, si las calles están bien asfaltadas, si tienen iluminación pública, alcantarillado, instalaciones telefónicas, etc. En segundo lugar, el tema de la seguridad, que sea una zona habitada, una zona estable y con su vida. Y en tercer lugar, miraremos los servicios, que tengamos centro médico, supermercados, con los accesos, etc. Todo esto va a responder a una palabra, a una frase clave. ¿Me veo yo y mi familia viviendo en esta casa los próximos 15 o 25 años? El profesional inmobiliario te puede ayudar y asesorar en esa búsqueda. Tenemos gran cantidad de propiedades en esta zona, todas ellas con diferentes precios u ubicación. Asimismo, te puede ayudar en la tramitación y gestión de tu crédito hipotecario. En tercer lugar, una vez que hayamos encontrado tu casa, hagamos una oferta. Una oferta es un documento que nos ayudará a los agentes inmobiliarios a poder negociar un buen precio de tu casa. Esta oferta se manda a un propietario y él la estudiará junto con diferentes ofertas. Y si la tuya es la más conveniente, nos ayudará a conseguir un buen precio. En cuarto lugar, compra tu casa de manera segura. Una vez aceptada la oferta por parte de un propietario, procederemos a la compra de tu casa. Pero de manera segura, un notario público y un agente inmobiliario son las personas idóneas para acompañarte en todo proceso de compra. En quinto y en último lugar, hay que revisar que toda la documentación esté en regla. Esto lo vas a lograr a través de un notario público y tu agente inmobiliario. Una vez revisado y hayas comprado tu casa, prepárate para disfrutar la casa de tus sueños. Soy José Martí, asesor inmobiliario de Martí Projects. Te dejo mis datos de contacto y me encantaría poderte ayudar en la compra de tu casa con total seguridad y confianza.